¿Dónde están los jugadores que se ponían la camiseta de la selección argentina y se mataban? Como el más grande de todos, la ven se la boca para hablar de Maradona, ¿eh? ¿Qué mierda me importa la vida particular de Maradona? ¿Quién no tiene un pecado en la vida? Respeten a ese hombre que con la pierna hecha mierda se ponía la camiseta de la selección argentina y nos llenaba de orgullo. Respeten al más grande jugador de la historia, al hombre que dio las mayores alegrías. Yo lloraba con Diego, me emocionaba con Diego. ¿Qué me vienen a comparar? ¿Por qué no me dejan de romper las pelotas con las comparaciones? ¿Qué mierda me importa lo que hace? La cancha me llenó de orgullo, como lo hizo el propio Pasarela, como lo hizo Ruggeri, como lo hizo Fidel, como lo hizo Pumplido, como lo hizo Menotti, como lo hizo Bilardo. ¿Qué me vienen a joder a mí ahora con esto? Que viajan en avión 52 estrellas, que llegan al vestuario y en vez de analizar el partido, agarran para ver cuál es la mejor mina que está en Instagram. ¿Por qué no me dejan de romper las pelotas con los telefonitos? A ver qué jueguito hacemos, a ver cuántas minas me escribieron, a ver cuántas me dieron like. ¡Light las pelotas! ¡Homenajemos a aquellos jugadores! ¡Agatemos la cabeza! ¡Vengan a hablar todo y por lo menos una sola cosa digan! ¡Por lo menos una sola cosa digan! ¡Perdón! ¡Por lo menos! Para toda la gente que pagó, que pagó antes del laburo, para la que no va a ir a la escuela mañana, ¡Por lo menos para ellos! Pero una sola cosa en cadena digan todo. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Y perdón! Porque no le ganamos a Venezuela. La Argentina empató con Venezuela 1 a 1.